...que han dividido a la sociedad en dos, pero a este punto, ¿qué tan consciente está la sociedad dominicana del trabajo que se realiza y de los aportes que ha hecho a la preservación de la dominicanidad y al fortalecimiento del Estado de la República? Bueno, yo creo que el tribunal se siente profundamente satisfecho de la acogida que le brinda el pueblo dominicano a nuestra institución. Eso uno lo percibe en todas las provincias que visita el tribunal. Hasta ahora hemos visitado unas 22, 23 provincias. La última que visitamos fue Santiago Rodríguez, anteriormente Pedernales. En Pedernales fue un recibimiento extraordinario. En Santiago Rodríguez, más extraordinario. Y nos queda este año la provincia de Monseñor Noel. Y es que la gente dice que el Tribunal Constitucional es el único tribunal que da la cara porque el Tribunal Constitucional va a todas las provincias, presenta a sus jueces, lee su hoja de vida en un resumen y además se dicta una conferencia a cargo de uno de los magistrados, se proyecta un documental sobre las principales decisiones del tribunal y ahí se observa cómo los grupos vulnerables en la República Dominicana han recibido el respaldo y el apoyo de las decisiones del tribunal. Por ejemplo, en materia de apoyo a la mujer, en el caso de los feminicidios, en el caso de las uniones consensuadas, en el caso de las pensiones de las mujeres sobrevivientes de personas con las que no han estado casados pero han tenido una unión estable, la protección de la infancia, la protección de las personas de la tercera edad, la protección de los parceleros de la reforma agraria, la protección del medio ambiente, como fue la sentencia de Loma de Miranda, la protección del patrimonio público, como fue la sentencia del callo levantado, en fin. Entonces, la gente se siente muy complacida de la labor que realiza el tribunal. Por supuesto, los tribunales no están creados para participar en concursos de popularidad. Cada decisión que adopta un tribunal beneficia a la colectividad o beneficia a una parte, perjudica a alguno o alguno se siente perjudicado. Por eso siempre repito esa expresión del presidente Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional Español, que fue asesinado por ETA en su cátedra universitaria, que los tribunales no están creados para participar en concursos de popularidad. Hacemos nuestro trabajo, un tribunal no es perfecto, la gente está de acuerdo, no está, esa es la democracia, pero el pueblo dominicano se ha dado cuenta de que el tribunal trabaja seriamente, que es un tribunal profundamente independiente, con un gran sentido de lo que es su labor en la sociedad dominicana, porque tiene una misión inmensa que es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. De manera que nosotros, bueno, los retos son varios. Continuar con la labor jurisdiccional, seguir fallando casos, haciéndolo más rápidamente posible, con un mayor campo de acción, ese es un reto. El otro reto es tener un local digno, que no lo tenemos, eso realmente da ganas de llorar, que a cinco o seis años, a cinco años y pico, el tribunal no tenga un local propio. Si el tribunal va a garantizar la supremacía de la Constitución, merecería un local digno, porque lo tiene cualquier oficina en la República Dominicana. Entonces esa es una meta. Otra meta es colaborar con el Ministerio de Educación en una obra trascendente, que es la enseñanza de la Constitución en todos los niveles educativos, en la escuela privada y en la escuela pública. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros aspiramos a la creación en la República Dominicana de una generación constitucional, que conozca sus derechos y sus deberes, privilegio que no hemos tenido nosotros, ni tú, ni él, ni yo. Nos criamos sin estudiar la Constitución. Ahora esta generación constitucional va a tener herramientas fundamentales para participar en el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho en nuestro país. Volviendo al tema del local, ¿alguna promesa del gobierno central para corregir esa distorsión? Han hecho muchas promesas, pero todavía ningún cumplimiento. Nosotros esperamos que la última promesa que se ha hecho la cumplan. ¿En qué consiste la última promesa? En que se le va a otorgar la totalidad del edificio del Instituto Nacional de Estabilidad de Precios, de estabilización de precios INESPRE, al tribunal, que solamente tiene el primer piso. Se le van a dar los dos, se van a rehabilitar. Y en la parte trasera se va a construir un edificio de tres o cuatro niveles, donde estarían las salas de audiencias, las salas de eventos, parqueos soterrados, el centro de estudios constitucionales, en fin, el comedor para los empleados nuestros que no tenemos, lo que necesita un tribunal de la dignidad de cualquier otro tribunal. Eso lo tienen los tribunales. Entonces no vemos por qué da tanta dificultad que el tribunal constitucional pueda tener su local propio. Y es verdad que el hábito no hace al monje, pero el hábito contribuye a que el monje tenga también más dignidad.